Lo que no se dio, hoy se curruca entre mis manos Como un eco lejano de lo que pudo ser Las estrellas de esos falos en la oscuridad del cielo Parecen susurrar secretos de esperanza De oportunidades que aguardan en las sombras del mañana A veces el fracaso se posa como un espectro Sobre los sueños no realizados Pero cada noche trae consigo una nueva promesa Nunca pierdas las esperanzas Cada estrella guarda un sueño por cumplir Esta relumbra donde se entrelaza los destinos Y las posibilidades Me consuela saber que cada esfuerzo Las luces que iluminan mi arcoba son como destellos De un universo que me susurra al oído Persiste, no te rindas Cada estrella lleva luces Guiándome hacia un mañana que aún no conozco Las estrellas no solo brillan en el cielo Sino también en los ojos de quienes aún creen en lo imposible Nunca pierdas las esperanzas Cada estrella guarda un sueño por cumplir Esta pelumbra donde se entrelazan los destinos Y las posibilidades A pesar de los fracasos y desalientos La noche siempre guarda la promesa de un nuevo amanecer Donde las estrellas validecen ante la luz del sol que renace En el silencio de la noche los sueños renacen y se tejen nuevos destinos Nunca pierdas las esperanzas Cada estrella guarda un sueño por cumplir En esta pelumbra donde se entrelazan los destinos y las posibilidades Me consuela saber que cada esfuerzo, cada intento es un paso más cerca de esa estrella que aún no brilla para mí En cada estrella un sueño En cada sueño una estrella por alcanzar En cada noche que pasa mi corazón se fortalece Con la certeza de que tarde o temprano cada sueño encuentra su lugar En el firmamento de lo realizado En mi momento adecuado En cada uno de a las mujeres En mi momento adecuado No mirá a mi corazón No mirá a mi corazón No mirá a mi發現 En mi Florida En mi momento an concretará Por elloaga Tomás Gracias.